Amigos, nuevamente por aquí, molestando, o qué sé yo, pero bien, tratando de solucionar un problema que se ha dado. Ahí me acaban de avisar unos seguidores que tengo yo, que hay algunas personas que están usando mi nombre, han hecho unas cuentas falsas, están usando mi nombre con Mr. Rigo el Patrón en TikTok, y Rigo Amaya, y lo están ocupando para abrir su cuenta y que no les cueste. Lo que le están diciendo a la gente es que se pasen para ese canal, porque yo ya no estoy ahí, o sea, ya abrí otra cuenta, y no es así. Por favor, me gustaría que no los vayan a sorprender cuando les escriban ahí, porque se meten directamente con los seguidores, y los seguidores están pasando para allá. Así es que, ustedes saben todo, si buscan en lo mío, yo tengo 87 mil seguidores, más de 138 que yo sigo, nada más. Y acuérdense que hay como 2.4 millones de likes que tienen mis videos. Entonces, ellos son pocos, tienen unos mil y pico ya, porque bien rápido van subiendo, porque están ocupando mi foto, mi foto, y mi imagen, y mi nombre. Pero la foto no están ocupando la donde estoy con camisa anaranjada, sino que están ocupando otra que puse yo en un video. Así que, por favor, alertas, y por favor, ahí vamos a estar poniendo videos siempre en mi cuenta original. Otra cuenta, no soy yo. Así es que, y entonces van a tener que exigirles a los otros que les bailen, y a ver si pueden bailar. Pero bien, nada más avisarlos, ¿verdad? Así es que, muchas gracias por su atención, y si pueden ver este video, y hacerlo ahí, que se corra la voz, que no, pues, porque yo los necesito a ustedes, porque son mis seguidores, y estamos encariñados todos. Muchas gracias, y les agradezco mucho por siempre confiar en mí, y yo confiando en ustedes. Muchas gracias, saludos, adiós.